Blood Cleaner ¿Pero qué está mirando, caballero? ¿Pero qué está mirando? ¿Por qué está decepcionado? ¿Por qué pone esa cara, caballero? ¿Qué me está mirando así, de esa forma? ¿Quiere que le dé un beso? Bueno, vamos a estar jugando este juego Blood Cleaner, juego de terror Como siempre, me encantan los juegos de terror ¿A ustedes les gustan los juegos de terror? ¿A vos te gustan? A mí me encantan, absolutamente me... Play Hola, señores, ¿cómo le va? ¿Algún lugar en India? No, me voy, me retiro, estoy en India Por favor, tengo miedo, adiós Muchas gracias por... Tengo que traducir, odio traducir No me gusta traducir para nada Pero vamos a hacerlo, porque soy muy bueno Reportera, muchas gracias por estar viéndome Tengo noticias hablando de un gobernador One Child Policy Initiative No tengo ni la más remota idea de qué significa eso Así que, por favor, respeto Bueno, vamos en break Quédense con nosotros para más updates Perfecto, muchas gracias, reportera ¡Ah! ¿Pero por qué está tan altísimo el juego? Me cago en la puta madre Está altísimo el celular ese, está altísimo Me está taladrando la cabeza Odio cuando pasa esto ¿Qué me está llamando ahora mismo? ¿Vos me estás queriendo taladrar la cabeza? Está, recibimos la llamada Hola, Amán Habla Amán Hola, Amán Es Jacob Encontré tu tarjeta de advertisement para limpiar Ok, tengo un servicio de limpieza Sí, es correcto Le damos un servicio de limpieza muy bueno a las casas Para que queden como nueva Perfecto Estoy fuera de la ciudad por un par de días No hay problema Si me dejas las llaves con alguien Puedo hacerlo perfectamente mientras vos estás afuera Perfecto Hay un shop que se llama Foxy Meat House El dueño tiene una llave ¿No? Una llave para que te la va a dar Puedes agarrarla Perfecto Muchas gracias caballero Serían 450 dólares la hora ¿Está bien? ¿Está perfecto? ¿Te queda bien eso? Vamos a dejar la casa perfecta Bien, bien Tengo un pedido adicional Si puedo pagar más A ver si me das plata Hago lo que quieras caballero Por supuesto Decime lo que necesitas Hay sangre en la casa ¿Sangre? Bueno Amán ¿Estás ahí? ¿De qué carajo estás hablando? Nada Nada Que te preocupes Mi mujer está embarazada Y tiene Está medio enferma Así que a veces Vomita Sangre Ah ¿Y cuánto extra estamos hablando Para que me pagues Para limpiar esta sangre? ¿Eh caballero? Triple Bueno Se viene Se viene gente Bueno entonces si Lo considero hecho Por supuesto Por la plata o lo que sea Perfecto Págame triple Que yo te limpio Te limpio sangre Te limpio lo que sea Salir Lo que sea Te limpio todo Un par de días más tarde Vamos a limpiar la casa ¿No? Oh Pero otra vez con el volumen altísimo Me cago en tu puta madre Jacob ¿Llegaste al shop? Si llegué Estoy acá Supongo Supongo que estoy en este shop Que me pidió que esté Genial Ahora anda Y habla con el dueño Para que te dé la llave Bueno dale Buenísimo Tengo que hablar con el dueño Por favor no me llames más Jacob Que me detarán el cerebro Te lo pido por favor Ah mira este es el dueño Que cara de pelotudo Que tiene señor Perdón Mil disculpas ¿Por qué estás estirando? ¿Qué me va? ¿Qué quieres que te dé una paliza? ¿Por qué? ¿Qué tienes en los hombros? ¿Qué te pasa en los hombros? ¿Ten que en un... Bueno Jacob me mandó Soy el limpiador de su casa Me dijo que te dejó la llave Jacob es un buen hombre Un muy buen hombre Se fue de la ciudad Me chupa un huevo Lo que usted me quiera decir Caballero Puedo ir a trabajar Muchas gracias Las llaves Ah por supuesto Siempre Viene por un poquito de pizza O sea que Para 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 Le dejaste tus llaves de tu casa A un desconocido prácticamente O sea un dueño de una pizzería Sos un imbécil Jacob Ok Me tengo que ir Perfecto dale Nos vemos Que te vaya bien caballero ¿Dónde están las llaves? ¿Las llaves? ¿Las llaves? ¿Me las diste o qué onda? ¿Me las diste o qué? ¿No me las diste o qué onda? ¿Y las llaves caballero? ¿Dónde están hijo de puta? ¿Las llaves? ¿Me diste las llaves o qué onda? ¿Dónde están las llaves? ¿Puedo ir al baño? ¿Tengo que ir al baño o algo? ¿Dónde está la llave? Me tengo que ir Ok me voy Perfecto No sabía dónde tenía que ir ¿Qué querés hacer? ¿Tutorial? Bueno Vamos a ver el tutorial A ver qué onda En la casa de Jacob 28 de febrero 2024 Bueno Por lo menos estamos en 2024 ¿No? Tenemos que empezar con el piso número 1 Perfecto Kitchen Bedroom Holloway 1 Perfecto Tenemos que limpiar todo esto Perfecto Limpiamos Agarramos esto ¿Dónde tenemos que tirar la basura? Supongo que habrá algún lugar Que tenga que tirar la basura Acá enfrente ¿No? No, no hay nada por acá ¿Dónde tiró la basura? Ah, toca agarrar toda la basura Y después tirarla en algún lugar Perfecto La agarramos toda Esto por acá lo puedo limpiar Ah, lo puedo limpiar Ya veo una Perfecto Lo limpio todo Bien Agarramos basura Limpio Agarramos basura ¿En los drovers hay algo? ¿Qué hice? ¿Qué hice esto? Divorce ¿Se divorció? No, 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 no Todo el chisme Todo el chisme Algo falta ¿Qué falta? Acá, mira esto Esto es lo que faltaba ahora mismo Ahora sí, ¿no? Perfecto Bedroom 1 Hecho Ok Ahora ¿Ya lo acabo de hacer, boludo? Hallway 1 ¿Ya lo acabo de hacer? Idiota Ya lo hice Ah, mira el teléfono Ok, tenía que chequear el teléfono Open the phone Ok Abre el teléfono ¿Qué hice? Franger 1 No pagaste No pagaste No sé qué Esto Mi esposa Perfecto Bueno, muchas gracias Eso tenía que ver Estoy hace 5 minutos viendo eso Eso tenía que ver Perfecto Ahora sí Ahora podemos pasar a el pasillo número 1 Perfecto Agarramos esto Agarramos esto Agarramos esto Tenemos la sangre ahí, ¿no? Ahí hay sangre Mira acá hay sangre Perfecto Limpiamos la sangre Dale Que tu esposa estaba así Estaba vomitando Dale, dale No me mientas Algo pasaba en esta casa Algo está ocurriendo en esta casa Divorcio Perfecto Estaba divorciando No le gustaba divorciarse con la Bueno, me callo Mancha por acá Muy fácil esto Este juego es muy sencillo Muy, 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 muy fácil ¿Qué hay? Ya está, ¿no? El hallway Hallway número 1 Ya está Kitchen Esto está trancado Perfecto Tenemos la cocina Que tenemos que limpiar todo acá Limpiamos esto Fácil Muy fácil Oh, mensaje Mensajito Mensajito A ver, lawyer Abogado Ok, algo de divorcio Bueno, se está divorciando Básicamente No voy a gastar mi tiempo En leer tanto La cocina ya está Cocina ya está Fácil, 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 fácil Ok, acá Supongo donde está El cuarto del niño Sangre Mira qué asco Qué puta que erosía Sangre, basura Basura Esto no es basura Esto es lo del niño Acá hay más sangre Ay, qué es esto Make epic money Bueno, era medio pelotudo La verdad Ok, hallway 2 No está Ah, falta más basura acá Mira, acá hay más basura Acá hay más basura Veo sangre en todas estas cosas de acá Esto no lo puedo limpiar Esto no me deja limpiarlo Supongo que eso no lo tengo que limpiar A ver, no me deja limpiarlo No lo puedo limpiar Necesito algo más Acá tengo que limpiar esto Muchas gracias por ese susto Muchísimas gracias por ese susto Muchísimas gracias ¿Por qué me asustan de esa forma? ¿Por qué me asustan de esa forma? Sin ningún tipo de sentido No lo entiendo No lo entiendo, gente No lo entiendo absolutamente nada ¿Por qué me asustan con ese tipo de forma? ¿Cómo vas a hacer eso? Creo que ahora el juego Te odio No, te odio Te odio, caballero Te odio Acá hay una mancha o algo Que no lo he visto acá Mirá Falta la habitación número 2 Y el baño Perfecto Ok, habitación número 2 Me van a asustar de vuelta ¿No? Ya me asustaron una vez Me van a asustar de vuelta Toda la sangre ¿Qué hice? Some people need killing Alguna persona ¿Había parte del cuerpo? Estos son partes del cuerpo Son partes del cuerpo Perfecto Increíble Perfecto Ya estamos, ¿no? Bedroom 2 Hecho Acá hay algo 11 millones de personas Bueno, me chupa un huevo izquierdo esto ¿Una cabeza? Bueno, una parte de un cuerpo Una boca Un algo Bueno, más cositas Bien, no, genial Genial ¿Qué pasa con esto? Eh, ok 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 Perfecto Yo hago mi trabajo A ver, yo no hago preguntas Yo lo único que hago es mi trabajo Lo único que vengo a hacer es mi trabajo La verdad Ok Lo único que vengo a hacer es mi trabajo No me preocupo Y hay acá un cuerpo No me preocupo Yo no me preocupo La verdad Limpiamos más Limpiamos toda la casita Queda todo limpito ¿Qué dice acá? Delivery failed Ok Eh, alguien falló la delivery Supongo que fue esto Lo que ocurrió Lo mataron o algo Ay, qué lindo Y tiramos la basura ¿Ahora qué? ¿Ahora qué onda? Ya estamos, ¿no? Listo Me voy Mi trabajo está hecho Hospital Eh, necesito una enfermera Ah, la enfermera fue la que me mató La que la mató a la familia esta La enfermera fue Hola, enfermera No será la de Silent Hill, ¿no? Parece mucho la de Silent Hill Tenés mucha pinta Se fue Bueno, se marchó Yo la quería saludar, la verdad Bueno, se fue Me retiro Entonces yo también me voy, ¿no? No tengo ningún problema en irme No tengo ningún problema en irme No puedo abrir la puerta Perfecto Me retiro Me voy ¿Debería chequear el sonido? No Me voy No Negativo Me voy Adiós Adiós Lo logré Final bueno, ¿no? Final bueno Bueno, mira Sobre ahí vi Un limpiador que se llama Aman Reportó a la policía Que descubrió un cuerpo en la casa Lo descubrí ¿Qué querés que te diga? Lo descubrí Oh, entonces lo mató Lo mató el hombre, ¿no? Creo que lo mató, sí A ver, se quería divorciar En Am Era bastante claro, ¿no? ¿Tata no? No, espectacular Aman Puegardo, ¿eh? Gente, like Suscribirse Adiós Me voy